Bueno, este es un despliegue territorial de los servicios públicos que se está haciendo por toda la región de Coquimbo. Vamos a estar durante estos días en siete comunas de la región. La idea nuestra es acercar los servicios públicos a la gente. Lo que habitualmente las personas nos piden es que no tienen el tiempo necesario para poder responder sus inquietudes, para solicitar la información y generando también un vínculo con cada persona que hace y un compromiso con cada persona que hace una pregunta. El año pasado nosotros recorrimos 140 comunas, este año esperamos recorrer 140 más y de aquí a marzo al próximo año haber recorrido todas y cada una de las comunas del país. Bueno y además estamos acá con un sinnúmero de servicios públicos, FONASA, IPS, Elige Virzano, para que las personas puedan resolver acá en situ sus dudas y llevarse los trámites que tengan pendientes ya resueltos para su casa. Me parece interesante porque muchos no sabemos los beneficios, no sabemos nada de eso. Entonces va a ser bueno para el público en general, para casa, para todo. Para mí que tampoco sé los beneficios que tenemos.